hola cómo están el día de hoy si tú tienes pollo y no sabes cómo cocinarlo te recomiendo esta receta ya que queda muy muy delicioso miren les muestro tenemos aquí un estofado de pollo muy delicioso vean yo estoy utilizando piernas de pollo igual con este delicioso caldito que va soltando aquí sus verduras unos chiles en escabeche tenemos zanahorias papitas y también algunas aceitunas que bien pudieras cambiar por alcaparras o poner ambas si así lo prefieres necesitamos tres jitomates grandes los vamos a poner a hervir con agua y ya que están hirviendo aquí le vamos a agregar de tres a cuatro chiles guajillos y estos ya les retiramos todo lo que son las semillas ya están limpios aquí los vamos a dejar hirviendo con el jitomate lo que queremos es que el chile se vaya ablandando y el jitomate por supuesto se le vaya quitando todo lo que es la cáscara cuando vemos que ya se le retira la cáscara entonces ya le podemos apagar y esto lo vamos a llevar a licuar aparte aquí ya tengo mi pollo completamente limpio y ya lo voy a poner aquí en mi cacerola con un poco de aceite lo que queremos es que empiece a sellar por todos los lados el pollo queremos que se selle inclusive que se empiece a dorar así que después de unos minutos miren cómo se empieza ya a sellar a dorar por todos lados esto le va a dar muchísimo sabor vean así es que lo vamos a dejar aquí unos minutos mientras tanto mientras esto se sigue dorando les voy a mostrar los ingredientes de nuestras verduras que vamos a necesitar tengo aquí ya lo que son papas cortadas en cuadritos zanahorias y también tengo aceitunas como ya les había mencionado bien lo pudieran cambiar también por alcaparras también vamos a poner tres jitomates finamente picados cebolla y ajo y aparte aquí tengo un trozo de cebolla y un diente de ajo el cual lo vamos a llevar a licuar con los jitomates y los chiles que teníamos hirviendo miren el pollo después de unos minutos como es que ya se está dorando aquí lo vas a dejar no tan dorado simplemente como les digo prácticamente que se empiece a sellar o bien si tú lo quisieras dejar más dorado pues aquí más o menos yo ya este es el punto que lo quiero entonces voy a hacer aquí un huequito porque aquí voy a comenzar a poner lo que la cebolla la cual teníamos finamente picada y el ajo aquí para aquí se va a seguir dorando el pollo pero también quiero que la cebolla se vaya caramelizando junto con el ajo aquí los vamos a poner así que ya va a empezar aquí a soltar todo ese aroma todo ese sabor y como les digo el pollo se sigue dorando después de unos minutos que ya la cebolla y el ajo empezaron a soltar todo todo este sabor entonces vamos a poner igualmente el jitomate aquí lo vamos a dejar entonces el jitomate pues va a empezar a soltar su jugo y seguimos dejando el pollo aquí que siga dorando igualmente y que todo esto empiece a sazonarse si así lo prefieres aquí ya puedes poner un poco de sal y miren como el pollo se sigue dorando así es de que lo voy a tapar y lo voy a dejar aquí mientras tanto vamos a llevar a licuar nuestros jitomates igual los chiles que teníamos aquí este chile no pica realmente solamente va a dar el sabor con la misma agua con la que hirvieron voy a licuarlo y aquí mismo estaré poniendo lo que es la cebolla el trozo de cebolla que teníamos y un ajo y vamos a sazonar con pimientas estoy poniendo 5 pimientas una cucharadita de orégano tres hojitas de laurel sal caldo de pollo en polvo y todo esto lo llevamos a licuar y miren les muestro como es que va el jitomate y el pollo quiero que el jitomate empiece a soltar más jugo así es de que lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar porque miren se empieza a resecar entonces queremos que suelte el jugo y esto lo vamos a obtener tapándolo después de unos minutos que ya lo dejé tapado miren como soltó más el jugo es el momento de poner toda nuestra verdura no importa el orden ya que lo vamos a poner todo junto las papas yo las tenía en agua estas para que no empezaran a cambiar de color y soltaran el almidón en el agua ya las escurrí entonces aquí las voy a poner igualmente vamos a poner aquí lo que son las aceitunas y ya también vamos a poner lo que teníamos licuado y todo esto lo vamos a dejar aquí por unos minutos una media hora aproximadamente algo que también le va a dar mucho sabor van a ser esta latita de rajas yo tengo una lata de 200 gramos pueden ser chiles enteros y esta la vamos a poner entera completamente no le vamos a escurrir lo que es el vinagre también se lo vamos a agregar aquí les repito es una latita de 200 gramos más o menos así es de que vamos a ponérsela y lo vamos a dejar todavía por unos 15 minutos más vamos a darle todavía más tiempo que el pollo quede bien bien cocido y la verdura igualmente quede muy cocida así es que lo seguiremos aquí tapando igualmente quiero que reduzca un poco el caldo no quiero que quede caldoso más bien quiero que quede espeso entonces aquí lo voy a dejar que siga reduciendo el líquido y se siga cociendo 15 minutos más tarde miren como queda completamente espesito muy sazonado vean el color que agarra por el jitomate que pusimos con los chiles bueno aquí todo viene a ser tan delicioso este platillo ya la verdura está completamente cocida el pollo también ya está bien cocido y miren qué delicioso se ve a mí como si me gustan mucho las aceitunas bueno le da muchísimo sabor y miren el pollo como quedó ligeramente dorado y con esa salsita que está muy espesa esos chiles en escabeche miren nada más qué delicioso pues eso está listo para servirse y lo vamos a acompañar con un delicioso arroz un arroz blanco o también pudiera ser un arroz rojo o el de tu preferencia así es de que yo espero que lo hagan yo espero que lo disfruten yo aquí los dejo bye